Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Vuelven las jugadas de suscriptores, una serie que os encanta porque salís vosotros en pantalla con esos clipazos Como siempre chicos y chicas, si queréis participar, enlace en la descripción Y vamos a ver vuestras jugadas, a ver si me dejáis con la boca abierta Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo, y antes de nada tengo que comentaros una cosa muy rápida Y es que esperad hasta el final del vídeo porque tengo una gran noticia para vosotros Sobre todo la gente que quiere jugar torneos TCS GO Dicho esto, vamos a por ello, vamos a empezar a ver vuestras jugadas Vale, empecemos con un spray ¿Se carga 4? Yo solo había visto a 3 Matar primero Ese flick ha sido del averno Mata al tercero, el cuarto que estaba súper cerca Y joder, lo has hecho rápido, lo has hecho bien Muy, muy guay MP5 Hay gente que utiliza este arma La cadencia está guay pero... Uh, joder Pues ha hecho el puto destrozo, ¿no? O sea, telita, eh Ha dado los gesos, si no ni de coña se hubiera hecho tantas bajas Hace el fake El primero Muy... Muy rápido, tío Lo ha hecho bien O sea, los CT se han puesto de acuerdo para salir a destiempo Porque si no se lo habrían cargado Uh... Digo, si se hace lace porque ha fallado muchas balas, eh ¿Vale? O sea, a los 4, maravilloso Vale, quiero ver una jugada Que me deja aún más roto No está mal Ahí tiene el cuarto Muy, muy guay No hay quinto Vale, esto es un error de sonido No rayes por eso ¿Perdona? ¿Se cree el puto Spiderman ese o qué? ¿Se lo que buscaba? Una jugada así ¡Venga! ¡Hola! ¡Perdón! ¡No, no, 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 no! Disculpame, discúlpame, discúlpame ¡Colateral! Me ha dejado rotísimo esta jugada, eh Bueno, este, tranquilamente Los terroristas tenían armas al parecer ¡Hola! Estoy flipando Estoy flipando Ha empezado a subirlo flojo y de repente Flojo Estado de vida Estoy flipando Bueno, Skog Se hace una triple Yo en mi puta vida me he hecho una triple, tío Y eso que las busco, eh Vale Buena Me parece que la dos walvan, eh Le mata a uno, sí Celita para acabar la partida, eh Vale Ojo, eh Ojo, ojo Que se viene ¡Otra! ¡Otra, tío! ¡Qué rabia me estaba haciendo este vídeo! ¿Pero qué dices? A ver El suscriptor que me envía Una quad O sea, matar a uno de cuatro balas Muy, muy buena, eh Estoy flipando, tío Me voy a matar el tercero Buena ¿Cuarto? Le he tirado al quinto Me mandáis muchas Que son contra ecos, eh Eso hay que cambiarlo, ¿vale? Joder, macho El día que maneja así la diga Ya, por cierto, estoy usándola un poquito más Esa gente que estoy viendo Espero que participéis en el torneo Que os voy a enseñar ahora, después Ha dicho Bueno, voy a salir y voy a reventar todo el que pince Con el au camaleón Seguramente este tío representa a mucha gente Porque fijaros la jugada que se acaba de hacer A 30 FPS Atención el lío que le está haciendo este tío ¿Un uno para cuatro? Atención al lío, eh Atención al lío Muy guapa ¿Cuántas jugadas quedan? ¡Queda un minutillo! Joder Me mola, me mola Porque como digo Cada semana va subiendo el nivel de clips Lo único malo La calidad de algunos clips, eh Ahí a lo mejor os voy a tener que echar un poquito la bronca Pero bueno Entiendo que no todo el mundo pueda jugar O pueda renderizar un vídeo A calidad ultra Y... Bueno, a calidad HD, mejor dicho Muy buena defensa de la bomba, bebé Tú te lo guisas, tú te lo comis Y además ganas la partida con ese 16-14 Ese clip sin sonido, eh Así se debe usar la USP, hostias Uf Digo, como le meta Bueno Y encima contra un brasileño Eso se sienta mejor Vale Matar primero Bomba plantada Creo que ha visto Tremendo un usco Le ha metido al de Tetris Tremendo un usco, eh Vale, matar el de Whitebox Quiere coger de laca Está oyéndole Vamos Está pegando la taconeada de su puta vida Madre del amor hermoso, chicos Hostias Las triples Creo que no he subido ninguna al canal Y luego el Trixote se debe haber, ¿no? Y ha llegado la hora de enseñaros ese torneo Que tenía tantas ganas de que vierais Se llama GG Series Y es un torneo semiprofesional Eso que significa que tanto yo como tú Que ahora mismo estás viendo este vídeo Podemos participar Ya sé lo que frustra apuntarte a un torneo Y que te enfrentes a un equipo Que podría estar perfectamente en la Major Te llevas un 16-0 Y una mala experiencia Esto aquí no va a pasar Porque se puede apuntar Todo el mundo Ya sea Eh Plata O global Lo importante es que sea semiprofesional Vamos a ver este torneo Como veis en la competición más grande Del panorama europeo Y repito Competición semiprofesional Hay dos circuitos Uno online Y otro presencial Hay 35.000 euros Que eso es una auténtica barbaridad De premios Como os he dicho Chicos Circuito online de febrero a junio Con 8 torneos online Y luego tenemos ese playoff en Gamergy Un evento importantísimo en España Hay 9 juegos en total Apuntaros al que queráis Pero evidentemente Vamos a hablar de CSGO Así que pinchamos Y tenéis que tener en cuenta esto ¿Vale? Hay 7 torneos puntuables Que generan un ranking Con los 7 primeros clasificados El octavo clasificado Saldrá de un torneo alternativo Por eso es llamado Last Chance Eso es para los despistados ¿Vale? Como veis Empieza el 9 de febrero Y te puedes registrar Aquí en el Bueno En el letrero grande Que pone Regístrate Y como veis Cada mes Hay 2 eventos Y finaliza el último El 18 de mayo Dicho esto chicos y chicas Cosas importantes Que tenéis que saber Que el enlace Lo tenéis en la descripción Y que os invito A participar Yo voy a participar Con el equipo Que normalmente suelo jugar En Faceit Para ver que tal se me da Y espero encontrarme A muchos de vosotros Así nos podemos pegar Unos tiros En el servidor Dicho esto chicos y chicas Muchísimas gracias Por haber visto Este vídeo Espero de corazón Que os haya gustado Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima